Hola hola hermosas, el día de hoy les voy a mostrar prendas y outfits con estampado de lunares. Espero que se queden hasta el final de este video y que les guste. Un outfit básico podría ser una blusa blanca con estampado de lunares, unos jeans de mezclilla y un par de zapatos color rojo. También puedes usar dos prendas con estampado de lunares, pero preferiblemente que la prenda de arriba tenga el estampado pequeño y la de abajo un poco más grande. Otra opción puede ser combinar otros tipos de estampados con el estampado de lunares, pero tienes que asegurarte de que combinen muy bien. Puedes combinar el estampado de lunares con todos los colores e incluso con prendas de cuero y de mezclilla. Siempre busca la ropa que más te favorezca para que luzca súper genial. ¡Suscríbete al canal! Hermosas, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos. ¡Chao!